Y ahora, directo al corazón, como toda la vida, Magda con sus canciones, directo al chonco. El hombre que estoy amando, dicen que ya tiene dueña, ay, esta duda me mata, enamorada me encuentro, por su cariño me muero, dicen que es amor ajeno. Dos, 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 dos. Ay, esta duda me mata, enamorada me encuentro, por su cariño me muero, dicen que es amor ajeno. ¡Eso! ¡Eso! El hombre que estoy amando, dice que es amor ajeno, ay, esta duda como me mata, enamorada me encuentro, por su cariño me muero. Salud señora Alberto Aguirre, ¿dónde está la señora Sosima? ¿Dónde está? ¡Eso! Para Lisbeth, ¿dónde está Lisbeth? ¡Eso! ¡Julie! Ahí está Julie Capsha, salud Madrid, salud. ¿Para qué me dio sus besos sabiendo que era letra? ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Por qué me acostumbraría a ser su bella ingreída? ¡Cantamos! Ahora quiere que me olvide, como si fuera tan fácil. ¿Acaso soy de madera? Tengo un corazón que siente. Ahora quiere que me olvide, como si fuera tan fácil. ¿Acaso soy de madera? Tengo un corazón que siente. ¡Vamos! ¡Llora! La noche ya va llegando, otra vez dormiré sola, esperando su llegada, llorando por su cariño. ¡Eso! La noche ya va llegando, otra vez dormiré sola, esperando su llegada, llorando por su cariño. ¡Bailando, bailando, bailando! La noche ya va llegando, otra vez dormiré sola, esperando su llegada, llorando por su cariño. Y a ver, ¿dónde están las chicas que duermen solas? ¡Ay, ay, ay! ¡Y que sigan, que sigan gozando! ¡Sí o no, Juancito Anco Puma! ¡Frenos Juan Pablo! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Familia Maldonado! ¡Ahí está mi familia! ¡Usaquina, familia Maldonado! ¡La gente de Chosica! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡La parada continúa! ¡Canciones y más canciones! ¡Éxitos y más éxitos! ¡Saludame, chalud! ¿Dónde están esos amores eternos? ¡Corazones enamorados! ¡Hasta allá de la muerte! ¡Lovacitos arriba! ¡Arriba las botellas, arriba las botellas! ¿Dónde están las vecinas? ¡A mi padrino Paulino Barrios, por allá! ¡Salud padrino! ¿Dónde está Emma Cangana, está o no? ¡Eso! ¡Y cantamos, cantamos todos, todos, dicen! Amor eterno es amor verdadero ¡Ni el destino podrá separarnos! Amor eterno es amor verdadero ¡Ni el destino podrá separarnos! Si algún día tú dejaras de amarte ¿Qué sería de mí sin tu cariño? Si algún día tú dejaras de amarte ¿Qué sería de mí sin tu cariño? ¡Ahora sí! Eso, para la familia Argumedo ¡Ayacucho! Amigos del Bray, Santa Rosa Para ti Maribel Argumedo Gracias Maribel ¿Dónde está la gente del Bray? ¿Dónde está la gente del Bray? Para mis amigos, también de Chilcas, la madre presente Para Yolanda Roque Para Olga Para Zuby Para Lizbeth, para Cans Amía Gómez Gracias mi amor Mauri Eres para mí, amorcito mío Amor eterno, cariño verdadero Eres para mí, amorcito mío Amor eterno, cariño verdadero Si algún día tú dejaras de amarte ¿Qué sería de mí sin tu cariño? Si algún día tú dejaras de amarte ¿Qué sería de mí sin tu cariño? ¡Ay vida, vida! Flores del campo, rosas del jardín Así es nuestro amor Chico Cajatandino Te va floreciendo para más querernos Flores del campo, rosas del jardín Así eres tú, chico Cajatandino Te va floreciendo para más querernos Eso Para Olinda Lía dice Atevitarte Amigo de Atevitarte Vamos, vamos Dori Lázaro ¿Dónde está Doris? Isaac Nievas Para Víctor Lázaro Doris Yupanqui Amigo de Huancayo La gente de Tarma Ayacucho Ahí está Tarma y Ayacucho Los dos están ahí Pes, ara, ara Y siempre Con banda, banda, banda La reina del sentimiento La voz sensual Y clase andina Toda la vida, toda la vida Para, 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 para bailar Para, 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 para gozar Así, 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 así Así, así, así Así, 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 así Vamos, 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 vamos Sigue Ahí nomás Así nomás Se cansaron Arriba los vasitos